Buenos días, saludos a todos, compañeros de TMB y GenCat. Aquí estamos en un sitio idílico, estamos en Caracpatar, un excelente mirador del Everest. Al fondo lo podéis ver. Yo soy Jesús Morales, de la cochera de Roqueta Línea 4. Estoy aclimatando porque ahora me marcho para escalar el Macalu. Yo soy Albert Albacete, técnico de operaciones de líneas automáticas. Y vengo aquí a hacer el acompañamiento a Jesús para su aclimatación. Muy bien, pues nada, os saludamos desde aquí. Y nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente de TMB, compañeros, jubilaos, a todo el mundo. Y bueno, si nos queréis seguir a través del blog, altitudpositiva.blogspot.com. Un abrazo a todos. Un abrazo enorme. Chao, chao. 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 Chao.